Tras con Jeremy, tira y falla, rebote para el Chavo, llama a la calma, se le entrega a Zapatica Largo, el pase con Howard, uno de los pasos con el cristal y convierte, de paso le damos la buena. Será el responsable de que nosotros estemos al aire, recuerde que estamos por Calcon Group. Dicen, Dicen, el tiro no lo hace, la deja detrás con Howard, Cordero se escapa, acá detrás con Zapatica, detrás del arco, dólares. Con Rodríguez, presión cancha entera, la pierde el equipo de los buitres, el Chavo, la tiene Dicen, de extra larga, dólares. Elvis Rosario, confianza, determinación, juventud, presente con el deporte. El agente 0-0-0-7, Timmy Paul, el Mendoza, la tiene Miguel Dicen, Dicen, pase de fantasías con el bebé. Zapatica, con ella, buscando a quien pasar, encontró al bebé, su tiro, brincado de media. Anótalo César, se va a escapar, la pierde, la tiene Zapatica, Zapatica con Joan, de vuelta a las manos de Zapatica con el cristal, convierte. 17 por 7 el marcador, dos minutos restan por jugar, Eliezer, el bebé Sánchez. Convierte, convierte. Jason, la bola a las manos de Jason, abierto, dólares. La tiene Bon, se gira, Malabarres, alto y convierte. A terreno ofensivo, los buitres, Alvarado, se escapa, la flotadora, tiene y falla, por los cielos, Jeremy Rodríguez. Anótenlo. Se pierden uno de los mejores placeres de la vida. ¿Cuál es? Pagar el último, pagaré, la grasa. Le puso sintonía la bola. Encontró a Jeremy Rodríguez, que se postea ante la defensa de Carlos Aguasviva. Su tiro, brincado, falla, rebote en las manos del chiquitín. Haciendo las veces de armado largo, el pase con el chavo, uno, dos pasos. Recibe el tapón en el cielo, pero ahí estaba Aguasviva, el cordero. Patica con Rubén Mejía. Mejía llama a la calma. 24 por 16, 5.30 por jugar. La grasa se escapa. Uno, dos pasos, su cuerpo lo usa, falla. Rebote discutido en las manos. El tapón en el cielo de la grasa convierte el canasto. En este segundo cuarto, 5.06 por jugar. 26 por 16 y es la ventaja para los avispones. ¡Aquema ropa! Ahora el canasto de Jeremy Rodríguez. Howard con zapatica, la deja detrás, otra vez con Howard. Su tiro, brincado. Positivo el canasto. La pierde la tiene Jeremy Rodríguez con Alvarado. Jeremy, va Don Quierno con el cristal y convierte. Confianza. El agente 007, la deja con Maxwell. Combinación perfecta con el cristal y convierte. ¡Ay! El partido Carlos, la grasa aguas vivas. Jeremy con Maxwell. Jason de extra larga. ¡Dólares! Con electro materiales, la jara. Bueno, ese canastazo. Después de una guerra de bombazos, Maxwell la deja detrás con Jeremy Rodríguez. Con Maxwell la pierde. La tiene Timmy Bond. De extra larga falla. Rebote para Dicen. Se escapa Dicen. Burla uno. Burla dos. Burla tres. ¡Oh, mi Dios! ¡Miguel Dicen! ¡Por poquito! Y hace que... Timmy Bond pase cruzado con Maxwell. Mendoza. Su tiro a la parada. ¡Brusca! ¡Convierte! Timmy Bond con ella. Bond se va a escapar. No puede. Maxwell burla uno. Se escapa. Maxwell la deja detrás. Contra todos y convierte. ¡Ay, sí! Es por confianza. ¡Wow! Miguel Dicen se montó en el motor. Prendió. Encontró a un vecino de su vecindad. Miguel Dicen. Miguel la parada brusca. ¡Abierto! ¡Dólares! Determinación. La tiene Maxwell Mendoza. Se va a escapar Maxwell. Su tiro abierto. Maxwell Mendoza convierte. Y hay falta dos. La Jara. Tres. Veinte por jugar. Cuarenta y seis. Treinta y nueve. Jeremy con Maxwell. Tira y falla. Rebote para Bello. Prende los motores Bello. Bello se va a escapar. Llega hasta abajo. Saca la zurda y convierte. ¡Ganasto! Con Valdés. Entró a juego por el equipo de los buitres con el número nueve. Carlos Ibai a la capital. La tiene Alvarado. Con el pequeñín Valdés. La deja detrás con Alvarado. Se va a escapar. Se suspende. Tira y convierte. ¡Ay, sí! Dos partidos. Así que Nino, hermano. Un abrazo para usted en la distancia. Esperamos verlo pronto. La tiene Miguel Dicen. Con la grasa. Cuidado si resbala. Que hay grasa en la cancha. Miguel Dicen. ¡La parada brusca! ¡Dólares! Buscando a quién pasar. Se le complica. Por poco la pierde. La tiene Jonathan Bello. ¡A qué marrápico pierde! La deja con Howard. Cordero. Howard. Con la grasa. Buscando resbalar. La grasa. ¡Dólares! 56. Dominan los avispones. Se va a escapar Dicen. Lo hace uno o dos pasos. Falla Dicen. Rebote. La tiene la grasa. ¡Dólares! 22 por 56. Se aleja los avispones. Jason de Super Extralarga. ¡Dólares! Un canasto para que el equipo de los avispones no se le vaya tan lejos. ¡Bebé! ¡De fantasía! ¡Girón el aire! Rebote para Garavitos. La tiene por abierto. ¡Dólares! ¡Dólares! ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Siete para el final! ¡Bomb! La deja detrás con Timmy Bomb con tres segundos para el final. Y hay un tiempo pedido. Transmisión. Quiero enviarle un saludo a la amiga y hermana, la licenciada Ircania Cabrera Reyes, que está ella y sus hijos en sintonía. Bueno, y ahí está el chicharrazo final que marca el culminar de este partido. ¡Sesenta y ocho para el combinado de los avispones! ¡Sesenta y cuatro para el combinado!